Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad Pro donde vamos a analizar cada uno de los títulos que va a tener cada capítulo de la parte número 4 de La Casa de Papel que se estrena mañana viernes 3 de abril en Netflix y que por supuesto analizaremos aquí en Playgame. Pero primero, como siempre, dentro intro. 8 capítulos de la Casa de Papel Nunca hemos hecho algo parecido directamente en el canal, así que si no quieres perdértelo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te notifiquemos cada vez que subamos un nuevo análisis aquí a Playgame. Vamos a ver exactamente qué secreto se esconde cada uno de los títulos, por supuesto cada uno de los capítulos de esta parte número 4 de La Casa de Papel, empezando por el primero de ellos titulado Game Over. Este título podría deberse a que el juego ha terminado y tal y como finalizó la parte número 3, comienza la guerra. Esto es lo que verdaderamente dijo el profesor tras pensar que Lisboa había sido ejecutada. El episodio número 2 se va a titular La Boda de Berlín, sin duda un título que la verdad ha llamado mucho la atención porque no sabíamos que Berlín estuviese casado, tal y no lo había comentado creo en ningún momento, tanto de la primera como de la segunda temporada de La Casa de Papel. Y veremos si eso va a tener relación o no con algo que verdaderamente se esté desarrollando en este robo. En el episodio número 3 tendremos como título Lección de Anatomía. No sabemos si se referirá a lo mejor a que alguien va a resultar herido o verdaderamente que alguien va a morir. Veremos qué va a ocurrir en este capítulo, pero al menos el título es bastante inquietante. Tenemos el episodio número 4 que se llama Suspiros de España, en este caso es un paso doble, juraría español, es una canción. Entonces no sé exactamente si ese título será porque esa canción va a sonar en alguna parte del capítulo o veremos qué es lo que va a ocurrir. El episodio número 5 se va a titular Cinco minutos antes. La imagen que nos han mostrado de este capítulo que os estaremos mostrando es de una explosión del ascensor, tal y como vimos en el tráiler. Es una explosión en la cual en el ascensor se encuentran tanto Río como Denver. Entiendo que cinco minutos antes será que nos van a mostrar qué es lo que ocurrió cinco minutos antes seguramente de esa explosión y si verdaderamente estos dos personajes fallecen o no en esta explosión. Tenemos el episodio número 6 que se llama Cao Técnico, por lo que vemos incluso en el pequeño avance es al profesor entrenándose con un saco de boxeo. No sabemos ese caos si se referirá a que él va a entrar, como se rumorea, en el Banco de España. El episodio número 7, Tumbar la carpa. Algo que la verdad me ha resultado bastante inquietante porque a lo mejor se puede referir a la carpa donde se encuentra en este caso Alicia Sierra, por ejemplo, donde se encuentra ahí toda la policía preparando para poder entrar, para poder acabar de una vez con el atraco. No sabemos si se referirá a eso, pero el título que más sin duda me ha creado esa inquietud es el último capítulo que se va a titular Plan París. Plan París se podría referir a que algo ocurrió en algún tipo de ataque, robo o algo en París que va a tener relación con el Banco de España o a lo mejor es una especie de pista de lo que podría ocurrir en esa rumoreada parte número 5 de La Casa de Papel. Estaríamos hablando de que a lo mejor va a haber un nuevo robo en esta ocasión en París. La verdad me ha creado muchísima inquietud este título, el título sobre todo del último capítulo de la temporada y tengo muchas ganas de descubrir exactamente a qué se refiere. Ocho títulos de los ocho capítulos de la parte número 4 de La Casa de Papel que repetimos, estrena mañana 3 de abril en Netflix, más o menos a eso de las 9 de la mañana. Y estad atentos al canal porque subiremos a lo largo del día cada uno de los ocho análisis correspondientes a estos ocho capítulos que hemos analizado sus títulos. Si no quieres perderte en nada de La Casa de Papel que subamos directamente al canal o de los vídeos, por supuesto que ya están subidos, os recordamos que el vídeo más visto de la historia del canal con más de medio millón de visualizaciones es el último análisis de la segunda temporada. Suscríbete al canal justo debajo del vídeo si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te notifiquemos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo directamente aquí, a Play the Game. Y hasta aquí esta entrega de Actualidad Pro, espero que os haya gustado el vídeo. Chicos, si es así, espero que le deis un fuerte like y que nos dejéis vuestras impresiones sobre vosotros, qué pensáis de cada uno de estos títulos justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play the Game. Y el próximo vídeo que salga, Play the Game. Chao chicos. Chao chau. Chao.